¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy por aquí de nuevo, como podéis ver, a cara lavada porque vengo a probar con vosotros más novedades de Deli Plus Mercadona Desde que la semana pasada subiera el vídeo de la colección Mystic que si no habéis visto, os dejo por aquí arriba fuisteis muchísimos los que me escribisteis diciéndome que iban a salir estas dos nuevas paletas de sombras que si las iba a comprar, si las había visto, si iba a hacer vídeo todas esas cositas y la cuestión es que el lunes pasé por Mercadona, las vi y las cogí porque bueno, realmente me llamaba mucho la atención más todavía por el precio que tienen, que es bastante bueno no sé, no he querido ver, ya lo dije por redes y lo digo también por aquí no he querido ver absolutamente nada sobre ellas con respecto a vídeos probándolas ni nada de eso porque quiero que mi opinión sea 100% genuina porque en muchas ocasiones cuando alguien ya comenta algo ya vas un poco con ese pensamiento en la mente y ya no ves las cosas de la misma manera y bueno, yo quiero contaros mi opinión totalmente sincera sobre ellas y también voy a probar con vosotros los tres nuevos tonos que han salido de los Color Bams de los bálsamos con color de Deli Plus que ya salieron hace un par de semanitas una cosa así no me preguntéis con esa actitud porque yo me enteré ya un poco a todo lo pasado y bueno, cuando cogí las paletas aproveché para cogerlos también porque los tonos me parecen muy muy monos y yo solo tengo uno de ellos y tengo que decir que últimamente me ha dado por utilizarlo y es que no paro de utilizarlo lo llevo súper súper a gusto así que bueno, cuando vi colores nuevos dije pues también es un buen momento para probarlos y así aprovechamos y hago el vídeo conjunto con las dos novedades, ¿vale? así que nada, si os apetece conocerlas ver swatches, ver cómo quedan qué opinión tengo sobre ello todas esas cositas ya sabéis, quedaos que empezamos por supuesto que no lo he dicho me voy a maquillar con todo ello aunque todavía no tengo muy claro qué me voy a hacer pero bueno, vamos a descubrir en primer lugar las paletas supongo que lo sabréis yo lo he escuchado por redes que Mercadona está retirando sus sombras de ojos individuales ¿vale? ya no van a estar las sombritas de ojos individuales y ha sacado en su reemplazo estas dos paletas de sombras lo curioso es que las sombras individuales eran de lineal fijo y estas paletas al menos en el stand tienen una pegatina que pone limited edition con lo cual no serían una novedad de lineal fijo sino una colección una edición limitada no tengo ni idea de si la intención es ir sacando de vez en cuando paletas y por eso ahora lo han decidido así si luego saldrá una colección de sombras sueltas nueva no tengo ni para joder idea ¿vale? yo no tengo ningún tipo de información de Mercadona ¿vale? me contáis vosotros muchísimo más de Mercadona de lo que yo sé os lo aseguro y bueno, lo he dicho han sacado estas dos paletas de sombras las dos tienen 20 sombras cada una de ellas y su precio es de 8 euros cada una que también me parece que es muy buen precio tengo que decir que el packaging me parece súper chulo de hecho me ha sorprendido muy gratamente son de plástico bastante robusto tienen un tamaño medio bastante bueno y no sé el diseño me parece bonito no sé a mí lo que es la imagen me ha gustado vamos a empezar por ejemplo ya que tengo esta en la mano con la paleta de sombras nude esta de aquí que como os decía contiene 20 sombras y cada una de las sombras tiene 0,8 gramos de producto cosa que no está mal del todo porque sabéis que a veces en gama alta nos encontramos muchísimas paletas que no llegan al gramo por sombras así que bueno no me parece mal del todo cuando la abrimos tengo que decir que no tiene ningún tipo de espejo lleva un plastiquito de estos protector y ya está y estas son las 20 sombras que encontramos en esta paleta nude nada más verla solo con que le eches un vistazo rápido claramente está inspirada en la new nude de Huda Beauty que ya lo dije en su día y me voy a repetir ya está bien ya está bien de sacar paletas inspiradas barra clones de esa paleta de Huda hay más en el universo de verdad hay más así de claro y de hecho os lo voy a decir ya me niego a hacer comparaciones o sea estoy harta de sacar la new nude solo para compararla con otras es que me parece ya de hecho siendo súper sincera yo cuando vi las primeras fotos de estas paletas y esas cosas que se filtraron por ahí pensé que bonita es la de nudes y la intensa esta no me termina de convencer mucho veremos pues cuando el lunes fui a mercadona dije que bonita es la intense o sea fue como en plan la nude es bonita pero no es nada nuevo en cambio la intense me parece algo diferente pero bueno al final decidí coger las dos sinceramente por el vídeo porque ya que estaba pues os enseñaba las dos y bueno voy a swatchear esta paleta en primer lugar vale chiquis como podéis ver mayoritariamente tiene sombras mate luego tiene alguna irisada pero muy muy poquitas otras de estas de pizquitas que no se muy bien como llamarlas y dos glitters prensados así que nada vamos a ver que tal voy a empezar swatchando las dos filas superiores y luego pues evidentemente las dos inferiores bueno chiquis pues aquí podéis ver los primeros swatches las diez primeras sombras las dos filas superiores esto de aquí no hagáis ni caso que es como una marquita que tengo no se muy bien ni de que pero ni me duele ni nada no se lo que es en fin aquí podéis verlas tengo que deciros que primerísima impresión vamos que las acabo de tocar por primera vez me han parecido muy suaves son colores claritos pero las veo bastante bien pigmentadas estoy gratamente sorprendida no me han parecido para nada polvorientas las mate las de brilli estas dos son de las que tienen las chispitas me parecen preciosas esta también es de chispitas y esta y esta son un poquito irisadas y también me parecen muy bonitas no se ya os digo quizá esperaba bastante menos de verdad vamos a ver el resto y aquí están las 10 sombras restantes las dos filas de abajo tengo que decir un poco exactamente lo mismo que me parece que están bastante bastante bien muy suavecitas los glitters los veo estupendos las brillantes las irisadas esta no es muy muy potente si quizá en el godez parece más como un tono granate y aquí pierde bastante pero oye me parece que están muy bien no se que opináis vosotros así de primerísima impresión pero vamos de verdad que mucho mejor de lo que esperaba pero mucho mucho mejor bueno pues podríamos decir que la paleta nude a priori ha pasado bastante bien el tema swatches las cosas como son pero por supuesto hay que probarla con los pinceles para decir en mi opinión personal si una paleta es buena si funciona bien si se trabaja bien y demás así que ahora veremos aunque bueno no voy a poder utilizar todas las sombras que son 40 en total porque también como os decía tengo la paleta intense la de colores intensos que esta en este caso tiene un gramo de producto por sombra tiene un poquito más de cantidad me ha resultado curioso que no tengan exactamente la misma cantidad siendo el mismo formato el mismo tamaño todo exactamente igual de paletas y bueno cuando la abrimos se me acaba de caer el plastiquito también lleva el plastiquito y tampoco lleva espejo que no me salía la palabra y aquí podéis verla como podéis observar es bastante bastante colorida pero también si la miramos bien a fondo nos damos cuenta que se pueden hacer looks más naturales con ella porque tiene un tono beige mate tiene alguna sombrita que puede servir como transición tiene algunas sombras irisadas más naturales tonos más cálidos luego algunos más podríamos decir más coloridos más fantasía como el glitter rojo este morado con fondo oscuro un verde bueno unos colores un poquito más llamativos también tiene azul tiene una sombra roja muy chula que me llamó mucho la atención en el Mercadona no sé me parece una paleta bastante completa porque mezcla tonos más naturales con tonos más llamativos y eso me gusta en este caso no tiene sombras de estas de pizquitas tiene sombras irisadas sombras mate y sombras con glitter pero si es cierto que hay alguna esta si no se me escapa la vista esta de aquí que tiene una textura como un poquito diferente o al menos lo parece a la vista parece que tenga así cierta rugosidad como una especie de pigmento prensado o algo así por cierto no lo he dicho pero ambas sombras se denominan como paletas de sombras en ningún momento nos dice que lleve pigmentos prensados ni nada de eso lo digo porque sabéis que hay paletas que mezclan sombras con pigmentos prensados o directamente son todos pigmentos prensados en este caso no directamente son todos sombras y vamos a swatchear esta paleta a ver que tal bueno pues aquí tenéis los 10 primeros swatches de la paleta intense las dos filas de arriba tengo que decir que bueno hay cosas que me han sorprendido curiosamente y bueno en primer lugar tengo que decir que quizá estas dos primeras filas no me parecen tan intensas como debieran pero en cuanto a pigmentación y demás no me disgustan estas dos sombras son bastante bastante parecidas luego llevo un beige mate un negro que no me parece que esté mal aunque no es el negro más negro que haya visto en mi vida un tono clarito así con luz doradito muy mono esta es la que os decía que tiene una textura como un poquito diferente y es que me da la sensación de que es más un tipo topper que una sombra en sí porque veo que deja brillo pero no un color excesivamente opaco esta la roja que me parece preciosísima tengo que deciros que lo mismo aquí alguien me va a matar que al tocarla me ha recordado muchísimo a las sombras de Natasha Denona la textura esta curiosa que tiene Natasha Denona que no es mate ni tampoco satinada que es una cosa sin intermedia pues ya os digo que me parece mucho de ese rollo luego esta se pierde bastante he dado un par de capas en el swatch porque no me cogía muy bien el color esta mate la verde no está mal y esta es una de las de glitter que es un lila precioso pero precioso que creía que iba a quedar más oscuro porque me da la sensación en el godet de que era como un negro con reflejos lila y no, no es completamente lila no sé no me disgusta pero tengo que decir que esta primera selección de colores vista así no me fascina tanto como lo que es la paleta al completo pero bueno lo suyo es el conjunto de la paleta claramente así que vamos a ver las otras 10 y aquí tenéis el resto de sombras de la paleta las otras 10 la verdad es que creo que la paleta funciona mucho mejor en conjunto que vista así por separado no sé porque veo así por separado y es como bueno pero el conjunto lo miro y es como mola no sé es algo curioso y bueno aquí podéis ver estas dos filas que tenemos en la parte superior un marrón que no me termina de convencer mucho como sochea este tono que no sé si lo vais a poder apreciar es más como un halo que un color en sí porque es el reflejo rosadito muy mona para dar toques de luz un tono así topo un naranjita muy mono satinado el azul que es bastante oscuro con fondo bastante oscuro quiero decir pero muy chulo los dos glitters este que es un negro con chispitas que a priori pueden parecer multicolor pero realmente se ven más plata que otra cosa el rojo que es muy chulo este moradito así suave que también le pasó un poco como le pasaba al otro moradito de la parte de arriba que se pierde bastante la verdad este tono que también se parece un montón a este en el godet no tanto pero es que aquí su hacheada se parece un montón y por último un marroncito bastante frío más oscuro tenemos como uno más oscuro y uno un poquito más cálido tengo que decir que así su hacheada me ha gustado más la nude la verdad es que sí pero bueno vamos a ponerlas en acción que es lo importante bueno chiquis pues vamos a comenzar con el maquillaje de ojos de verdad que no tengo ni idea de cómo maquillarme voy a empezar por supuesto por una sombra beige mate y la verdad es que creo que da absolutamente igual cuál de las dos coja porque me parecen las dos exactamente iguales así que mismamente voy a coger la de la paleta de nude y como siempre me la aplico bajo la ceja por todo el párpado fijo hasta más o menos la cuenca y como podéis ver sin problema venga voy a pasar a la paleta intense y voy a utilizar precisamente los tonos esos que más me parece que han fallado para ver cómo se trabajan voy a empezar por este tono más clarito de aquí con un pincel para difuminar lo voy a aplicar por la cuenca modo de sombra de transición bastante difuminado y bastante amplio vale una primera transición bastante grandecita no me parece mal es muy clarito pero no me parece mal voy a aplicar un poco más no me disgusta muy ligerito el tono y tal pero no no me disgusta cómo se está trabajando y voy a coger el otro tono el de aquí abajo que por cierto creo que no lo he dicho pero este tono tiene en el godet unas ligeras purpurinas súper poquitas en color plata pero es el típico tono que cuando lo aplicas se ve completamente mate y bueno voy a ir cogiendo poco a poco para ir concentrándolo en la cuenca vale para marcar un poquito más y oye no me parece que esté nada mal tampoco quizá este hay que construirlo más vale ir cogiendo poquito a poco e ir añadiendo el color pero bueno no cae en exceso no deja parches no está mal no está mal y bueno evidentemente ya os estaréis dando cuenta que voy por los morados vamos a ver que sale como os decía voy a pasar a la paleta nude para coger este de aquí que me parece un poquito más intenso y lo voy a aplicar al final del ojo voy a coger un poco más vale no creéis que es mucho más intenso me lo había parecido a mí vale vamos a hacer aquí la parte final un poquito más oscurita bueno he decidido que voy a coger un color dorado así que voy a escoger este de la paleta intense pigmenta muy bien en el pincel vamos a aplicarlo por el párpado móvil dejando un poquito libre el primer tercio completamente en seco chiquis pigmenta super bien pero super bien voy a coger ahora también de la misma paleta el tono doradito más claro este de aquí y lo voy a aplicar en el lagrimal veo que no no coge mucha intensidad la verdad me ha parecido mucho más mono en los swatches así que voy a coger un spray fijador este mismamente para mojarla a ver si así conseguimos una mayor intensidad si, nada que ver mucho mejor humedecida vale para aportar aquí el toque de luz pero también en doradito y me apetece dar un toque extra de brilli así que voy a coger una de estas de las chispitas de la paleta nude más concretamente esta que es la más dorada la cojo con el mismo pincel de antes pero por la otra cara y voy a dar unos toquecitos así ligeritos por encima de las sombras doradas no lo humedezco aunque creo que ganaría humedecida porque lo que quiero es simplemente el brilli vale no quiero cubrir esta sombra que ya he aplicado voy a coger ahora un lápiz de ojos morado este de aquí es de Deli Plus también de los Waterproof el número 11 y lo que voy a hacer es maquillarme la waterline manchando un poquito entre las pestañas inferiores para crear una base de color y rápidamente con un pincel pequeñito voy a ir difuminándolo vale como os digo quiero crear una base de color morada en crema y ahora lo que voy a hacer es coger el glitter morado de la paleta intense y lo voy a ir aplicando poquito a poco por toda esta línea en la que hemos puesto el lápiz morado vale poquito a poco no estoy y no he puesto ninguna prebase adhesiva ni nada estos glitters vienen así compactados como con una especie de gel y demás que de hecho al ahora meter el pincel se me está hundiendo simplemente va a ser un toque que a ver sinceramente se va a apreciar más de cerca porque no quiero hacer una línea muy gruesa ni nada por el estilo pero me gusta el toque de glitter bajo las pestañas es algo que ya he hecho en varias ocasiones y me parece que da un toque diferente a los looks y para terminar el look de ojos voy a coger la sombra negra mate de la paleta intense también y con ella me voy a hacer así un delineado de tipo difuminado voy a intentar pegarme bien a las pestañas vale para que no queden huequitos y voy aplicando el color a ligeros toques no es excesivamente excesivamente negra así ahora que la estoy aplicando con el pincel me ha gustado más el swatch tengo que decirlo bueno voy sacando vale pero así muy difuminadito así quedaría look de ojos hecho con las sombras de ambas paletas por supuestísimo me quedan muchísimas muchísimas sombras por probar pero simplemente era un acercamiento para ver que tal se portaban y a ver siendo sincera ¿me parecen malas? no me parece que han dado un resultado aceptable se han trabajado bien la irisada perfecta las mate no están nada mal pero tampoco me emocionan especialmente si pienso que cuestan 8 euros me parece que está bien la relación calidad precio pero bueno pues no son unas sombras de una calidad muy allá también tenemos que tener algo en cuenta que es que es maquillaje de supermercado es decir está pensado para todo tipo de personas y a lo mejor unas personas como yo que tenemos muchísimo maquillaje que trabajamos de manera profesional que estamos acostumbrados a pigmentaciones más potentes pues esto se nos queda un poco flojo pero una persona que se maquilla en su día a día que no tiene nada que ver con el mundo del maquillaje profesional ni nada por el estilo pues con esto va que chuta y le cuesta 8 euros y son bien bonas las paletas y que da un resultado la marca aceptable así que bueno ya es bueno pues decisión de cada uno si comprarlas o no no me parece que estén mal pero también depende de lo que tengáis y lo que le exijáis a una paleta de sombras ¿vale? yo ahí lo dejo en mi exigencia personal se quedan flojas pero no me parecen malas ¿vale? así por si os sirve y bueno voy a maquillarme todo lo demás ¿vale? esto lo voy a hacer fuera de cámara el rostro y esas cosas y continuamos viendo los balsamos con color y bueno chiquis aquí estoy como veis casi casi maquillada al completo a falta de los labios por supuesto y bueno todos los productos que he utilizado los voy a dejar abajo en la cajita de información pero comentaros que prácticamente todos quitando un par han sido de Deli Plus ¿vale? así que abajo os los dejaré para que los sepáis pero bueno son productitos de Deli Plus que ya os he enseñado en vídeos anteriores y esas cosas y bueno vamos a descubrir a probar los tres nuevos tonos de los Color Balms de Mercadona salieron seis tonos en un inicio pero sé que han retirado algunos y han introducido ahora tres tonos nuevos que son el 7 el 8 y el 9 como os decía antes la verdad es que el que yo tengo que es el 02 lo digo ya últimamente lo utilizo un montón se ha convertido en uno de mis básicos para el día a día para llevar el labio mono hidratado y demás y por eso mismo realmente me he cogido estos tres porque no me dio por comprar ninguno más de los anteriores aun siendo bonitos también pero a raíz de que haya empezado a utilizar tantísimo el que yo tenía pues he dicho voy a cogerme alguno más y bueno pues he decidido coger los nuevos voy a empezar enseñándoos el 07 este de aquí ¿vale? el formato y todo es exactamente el mismo ¿vale? que los anteriores no han cambiado en nada y bueno pues es este tono rosadito un poquito no sé iba a decir que tiene un poquito como marroncito pero como en realidad del color que se ve en la barra a como luego queda cambia un poco porque es eso es un bálsamo con color y queda bastante translúcido pues queda un color bastante natural yo diría que es un tono bastante labio bastante labio vamos a pasar al 08 este de aquí que lo he cogido mal que es sinceramente el único que dudé un poco si coger pero bueno al final dije venga va cógetelo como podéis ver parece un tono marroncito con un ligero subtono beige diría yo lo veo de ese tipo y no queda 100% transparente pero casi ¿veis? el color es muy 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 sutil muy muy sutil demasiado y eso que yo prefiero que los bálsamos con color sean en tonos relativamente suaves porque considero que si se mueven y demás pues no se aprecia ¿sabéis? es mejor pero bueno lo veo un poquito demasiado sutil aunque no me parece feo en absoluto para nada y el 09 este de aquí que es el más subidito de los tres al menos en la barra parece muy subido como podéis observar pero no queda bastante natural también aunque si tiene ya un poquito más de color este es un poquito más como tirando a un tono tipo berry un rosado un poquito liláceo y ya como veis con un pelín más de oscuridad este es el que me da entre comillas un poquito más de miedo por si eso por si se sale un poco del labio y esas cosas pues que pueda parecer que los llevas completamente corridos y demás pero bueno también tengo que deciros que yo estos bálsamos al tener un poquito de color los utilizo con perfilador debajo de hecho he hecho una selección entre mis perfiladores de labios de Deli Plus y voy a aplicármelos con ellos ¿vale? yo simplemente lo que hago es perfilarme el labio y adentrarme un poquito pero no llego a maquillar todo el labio con el perfilador que también se puede hacer por supuesto podéis poner el perfilador por donde el labio encima el bálsamo y así os va a durar muchísimo muchísimo más porque el color del perfilador aguanta mucho más que el del bálsamo pero bueno yo no suelo rellenarme el labio al completo sino simplemente el perfil y un pelín simplemente así como difuminado para que no se note mucho contraste y así es como los llevo y de verdad que los llevo muy a gusto el que yo tengo los no el que en singular perdonadme el que yo tengo lo llevo muy a gusto siento que me dura un montón y el colorcito que me deja cuando ya se va y demás es como muy muy natural no se nota ningún tipo de parche cuando se va ni ninguna de esas cosas y por eso es por lo que lo utilizo tanto en el día a día y me despreocupo un poquito de los labios que en muchas ocasiones cuando estás fuera de casa trabajando y demás pues no puedes estar mirándote constantemente como vas y tener esa pequeña seguridad de que sé que voy bien pues a mí me hace estar muchísimo más tranquila así que nada voy a ponerme en primer lugar el 07 que está aquí este de aquí y este lo voy a combinar con el perfilador 0-2 de los que son de madera de Deli Plus ¿vale? de los cuales os hice vídeo que también os dejo por aquí arriba por si no lo habéis visto y creo que hacen muy buena combinación así que vamos a verlo bueno chiquis pues aquí podéis ver como me queda a mí el tono 0-7 combinado con el perfilador 0-2 como os comentaba tengo que deciros que me encanta me parece que deja como un tono labio subido súper bonito y la combinación con el perfilador es absolutamente perfecta así es como queda el bálsamo en el color 0-8 tengo que deciros que lo he combinado con el perfilador 0-1 también de los que son de maderita y también tengo que decir que como este apenas tiene color si siento que se resalta mucho más el perfilador que no llega a fundirse 100% con el bálsamo pero es que sinceramente creo que no tengo ningún otro perfilador de este estilo tan claro porque creo que es que todos se van a notar mucho y bueno este me ha parecido que le podía ir bien he buscado entre los de Mercadona pero es que realmente creo que no tengo ningún otro perfilador que le vaya a ir bien fuera del que se parece a este que os enseñé en el vídeo de los perfiladores así que he decidido decantarme por este me gusta pero sinceramente me gusta mucho más el 0-7 de los que llevamos me parece mono pero no veo que aporte mucho no sé pero bueno es cómodo no queda feo y para combinar así de manera muy neutra creo que puede quedar bien también y así es como queda el 0-9 en esta ocasión lo he combinado con el perfilador 0-2 de los de la colección color intense que salió en Mercadona hace ya unos cuantos mesecitos la verdad no tengo ninguno de los de lineal fijo que vaya bien con este labial con este bálsamo con color vale así que me he decantado por este por eso como veis el tono ya es mucho más subido la verdad es que queda súper súper bonito pero también lo que os comentaba que personalmente no sé si me da la seguridad necesaria para llevarlo tengo que probarlo y comprobar si en mis labios perro pachón se escurre demasiado y se nota mucho ese escurrimiento por ser un color un poquito más subido o si no se me mantiene bien y demás yo conociéndome a mí los bálsamos es normal que se me escurran un poco así que es muy probable que este lo haga y que por el hecho del color se me vea y en otros tonos como los dos anteriores no se me aprecie tanto así que me parece súper súper bonito pero si me tuviera que decantar por uno de los tres yo sin duda me decanto por el 07 me parece el más mono de los tres el que más seguridad me va a dar y estoy casi 100% segura también de que va a ser el que más voy a utilizar pero este es una monada los tres son una monada ya depende de vuestro gusto de vuestro estilo si sois de labiales cremosos de colores potentes y demás seguramente este 09 va a ser vuestro favorito porque queda mucho más subido y más llamativo pero si para los acabados brillantes o muy cremosos preferís como yo tonos más nude tanto el 7 como el 8 serían los vuestros personalmente yo me quedo con el 7 porque me parece un color mucho más bonito pero el 8 como os decía no es nada feo y me parece que se le puede sacar mucho partido porque va a combinar absolutamente con todo y bueno chiquis pues hasta aquí este vídeo dedicado a las últimas novedades que he comprado de Deli Plus Mercadona lo dicho yo con los bálsamos estoy bastante contenta en experiencia al que ya tengo y que tanto estoy utilizando y las paletas pues como os decía no me parecen realmente malas tampoco son las mejores del mundo por 8 euros me parece que no es tan mal y ya depende de vuestro gusto y vuestro estilo a la hora de elegir cuál de las dos os gusta más o os apetece más tener realmente a mí la nude me ha gustado muchísimo en temas swatches colores y demás pero bueno se parece demasiado a la de Huda con lo cual pues también depende de si la tenéis o no y la intense me parece interesante por lo que os comentaba porque dentro de que es colorida también tiene tonos un poquito más neutros más naturales y demás pero bueno es verdad que luego viéndola un poquito sombra por sombra y esas cosas creo que hay algunas que se parecen demasiado y bueno pues no está mal pero no sé si le sacaría tanto partido como pensaba en principio antes de utilizarla toquetearla y esas cosas contadme abajo en los comentarios si habéis pecado con alguna de estas novedades qué opinión tenéis sobre ellas si las habéis probado o qué os han parecido tras ver mi vídeo contadme lo que vosotros queréis aquí abajo y yo abajo por supuesto en la cajita de información como os decía os voy a dejar todos los productos utilizados vale para que tengáis ahí referencia de todo os dejo también por supuesto mis links a redes sociales para que me sigáis si os apetece si encuentro algún link de información sobre los productos de Mercadona también os lo dejo y cualquier cosita de interés ya sabéis que aquí abajo está así que no olvidéis echarle un vistacito tampoco os olvidéis de suscribiros al canal y dejadme vuestro like muchísimas gracias a todos por estar por aquí muchísimas muchísimas gracias de todo corazón y ya lo sabéis nos vemos dentro de nada en un nuevo vídeo un besazo enorme a todos chao